Presenta el Espacio Forrajero Bemix es mucho más que un inoculante para silo Bemix es él, es ella, son ellos, somos nosotros Bemix somos todos, sé parte vos también Bemix, un producto Nexus Agro Maya Agrícola, tecnología al servicio de la agricultura Un producto premium, diseñado especialmente para la enificación Distribuidor exclusivo para Latinoamérica, atados en red Por calidad y prestaciones, te ofrecemos una alternativa superadora A todo lo que existe en el mercado RichiHer Producir más y mejor es posible Vos también podés ser parte de la comunidad de las buenas cosechas Pierre Santi, buenas cosechas Hola, muy buenos días y bienvenido a un nuevo Espacio Forrajero En esta oportunidad tuvimos la oportunidad de hablar en la plenaria de contratistas forrajeros en Rosario Con una persona destacadísima de la ganadería de nuestro país Con la ingeniera Catalina Boeto, secretaria de ganadería de la provincia de Córdoba A quien le preguntamos sobre la confección de forrajes conservados Cómo y para dónde deberíamos ir Y por otro lado, la visión que tiene la sociedad de la producción cárnica Y la secretaria de ganadería nos decía lo siguiente Bueno, un aspecto de la ganadería bovina que nos preocupa Es la poca profesionalización de algunas partes del negocio Una de ellas que está muy profesionalizada Es la confección de forrajes conservados Esto nos alienta a seguir con esta profesionalización en el resto de las actividades Porque una de las falencias más importantes es la falta de planificación Y esta falta de planificación se traduce siempre en un exceso de carga en algunos momentos Porque tenemos carga constante con una producción de pasto muy variable Entre años y dentro del año Entonces contar con reservas forrajeras de uso sistemático Es una ventaja a la hora de poder sostener la carga y sostener los índices productivos No es fácil hacer reservas de calidad Para eso el productor no puede hacer todo Por eso siempre tenemos que intentar a esa actividad tercerizarla Y mejorar la confección de cualquiera que sea nuestra reserva forrajera Pero tener reservas a no tenerlas y usarlas sistemáticamente Es la clave para sostener los índices productivos Hay un aspecto que no es menor Que es la comunicación de nuestro sector ¿Qué comunicamos? ¿Cómo comunicamos? ¿Y dónde comunicamos? En general tenemos una visión bastante negativa a la sociedad hacia nosotros No solamente del cómo producimos Que eso siempre fue cuestionado De una huachera, de cómo se hace el sacrificio de los animales De cómo marcamos un animal a fuego Que es la forma de identificar propiedad Es el cómo producimos Ahora se cuestiona la calidad del producto Y en ese sentido nosotros como ganaderos tenemos una obligación De salir del desconocimiento Y empezar a informar y conocer exactamente Cuáles son las características de nuestro producto Tanto de carne como de leche Somos KWS Especialistas en genética y agronomía para tu campo Esta campaña sembrará la nueva generación de híbridos KWS La re-evolución genética en potencial, sanidad y estabilidad Vos elegís KWS Argentina Blade, repuestos para picadoras de forrajes Importador exclusivo en Argentina Cabezales Tomay Blade, en todo lo que hacemos Crecemos juntos ¡Gracias por ver el video!